Bueno, pues hemos hablado anteriormente acerca de la cistitis y qué es la cistitis, que es usualmente esos síntomas de urgencia, esos síntomas de frecuencia que tienes que ir muchas veces al baño a orinar y ardentía al orinar. Pues muchos pacientes me preguntan a veces, bueno doctor, ¿y qué pasa si yo me descuido? ¿Qué pasa si yo no me veo esa cistitis y sigo viviendo así con esa cistitis crónica? Pero yo le digo a esos pacientes, ojo, cuidado, esa cistitis crónica puede significar muchas cosas. La primera cosa que debemos estar seguros de que no significa es cáncer. Muchas veces el cáncer de vejiga se presenta con los mismos síntomas de cistitis, con urgencia, con frecuencia, con a veces ardentía y un poquito de sangre al orinar. Pero también la cistitis, el paciente que tiene infección crónica, si de verdad la cistitis es por una infección, esa cistitis a veces se puede desarrollar en una condición que se llama cistitis cística. La cistitis cística es una infección urinaria que ya ocurrió en la vejiga, pero se ha colonizado, ha colonizado la vejiga, la bacteria se ha metido en las paredes de la vejiga. ¿Y por qué ha pasado eso? Porque el paciente ha pasado mucho tiempo con esa infección urinaria, no se ha atendido a tiempo, no ha tenido el tratamiento adecuado y ya esa bacteria se ha colado, se ha metido dentro de las paredes de la vejiga y ya va a vivir con usted crónicamente. Entonces es muy importante que si estás padeciendo de cistitis, que no pases mucho tiempo, busca la ayuda de un neurólogo para que te ayude con esa cistitis crónica.